Un día de impacto en varios sentidos. Estamos muy impactados con una noticia internacional de una figura a la que nos hemos dedicado bastante en los escandalones, sobre todo en este programa que hacemos el Dame Mundo y hemos mostrado mucho del Masterchef de España. Y murió Verónica Forqué, la chica Almodóvar que tanto dio que hablar en esta edición del Masterchef Celebrity Español, que llegó casi hasta el final, que se terminó renunciando, que aparte, bueno, ha sido también motivo de humorada porque tenía un carácter pésimo y, bueno, se peleaba con todos, pero encontraron muerta a la actriz Verónica Forqué en España aparentemente se habría quitado la vida según las primeras publicaciones. Obviamente que, más allá de que es una frase que usamos bastante en Solfa, España está paralizada por esto, porque de verdad impactó una actriz que tuvo un gran momento en los 90 cuando protagonizó la película Kika de Almodóvar, por eso decimos una chica Almodóvar, ella protagonizó esa película en la época de mayor trascendencia de Almodóvar, después pasó tal vez a un, no te digo un anonimato, pero bajó mucho su perfil y volvió con todo en este Masterchef, a una popularidad que al mismo tiempo también la puso en la polémica, 66 años. Por eso, muy joven, no era algo esperado, y creo, algunos medios del exterior dicen que ella estaba transitando alguna enfermedad de la que no quería hablar, y por eso también hizo el programa y se despidió, digamos, de esa manera como para pasar sus últimos días, meses, o lo que le quedara de vida, como relajada, si podemos poner ese término. La verdad que es muy impactante, porque bueno, como nos contaban con colegas que hablábamos de España, Masterchef, esta edición fue, ha superado en rating y en impacto a las anteriores, por los dos ganadores, porque era la experiencia en la historia de Masterchef que ganaban dos personas, por la participación de Victoria Abril, de Verónica Forqué, que son, como dice siempre Rodrigo, como si fuera acá, Mercedes Morán, Cecilia Roth, digamos, grandes damas de la escena y del cine, la verdad que mujeres muy importantes, con mucho prestigio, y la verdad que bueno, hoy nos llegaba la noticia y hay que decirlo, todos los que nos escribieron por redes, por todos lados, nos avisaban a nosotros un poco como, porque acá el nombre de Verónica Forqué volvió a escucharse mucho por Masterchef y porque lo hacíamos en los escandalones y porque tuvo esa pelea, Belén creo, se llamaba con la pelea con la mamá. La otra actriz, tremenda, tremenda. La pelea, mañana le vamos a dedicar un escandalón a Verónica Forqué, a quien le dedicamos uno, hace unos días que se llamaba, ¿se acuerdan? ¿Por qué Forqué? Porque nos preguntábamos, ¿por qué estabas tan sacada? Bueno, una cosa... Fue la hija, la verdad que vimos que fue la hija al programa también. Tremendo, tremendo. Estaba muy deprimida también, eso es lo que cuentan, que estaba muy deprimida y ella contaba, se los decía yo recién en el corte, consumía mucha marihuana, aclaraba que no hacía apología de eso. De que ver también con la buena opción de un tratamiento. Claro, por un tratamiento y porque ella decía que se comunicaba con muchos de sus familiares que ya no estaban en este plano, de una manera muy especial y particular y personal de ella, ¿no? De ver la vida de esa manera, pero una tipa fantástica que bueno... Bueno, vamos a recordarla mañana seguro con el humor que caracteriza a los escandelones y a ella también no será de un lugar trágico, más allá que es una cuestión muy delicada, por cierto, así que también sabremos guardar el debido respeto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!